Despertar Despertar Del ayer Déjame vivir Un día más No permitas Que se vaya Hoy Se rompió Se dobló No sé bien qué cosa Fue lo que pasó No me queda Ni una ficha Para contártelo Despertar Del ayer Déjame vivir Un día más No permitas Que me vaya Hoy Me rompí Me vencí No sé bien qué cosa Fue lo que perdí Ya no quedan Más teorías Para explicártelo Tú Seres natural Hizo Tu cara Y Seres material Hizo La casa Despertar Despertar De antes De allí Déjame Vivirte Un día más No permitas Que el mañana Nada Olvidar De amor 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 Seres naturales Cento Tu cara Y se desmaterializó la casa Y se naturalizó tu cara Y se materializó la casa Se naturalizó tu cara Y se materializó la casa Y se naturalizó tu cara Y se materializó la casa Y se naturalizó tu cara Y se materializó la casa Y se naturalizó tu cara Y se materializó la casa Y se materializó la casa Y se materializó la casa